Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encanta saludarlos con la información del arte, la cultura y el entretenimiento. Al Museo El Castillo llegó el Bazar de Antigüedades y Obras de Arte con diferentes elementos y muy buena historia que a ustedes les puede interesar. A las instalaciones del Museo El Castillo llegaron cientos de objetos que cuentan historias. El Bazar de Antigüedades y Objetos de Arte y Obras de Arte. ¿Qué pretendemos con esto? Con esto nosotros queremos que la gente entienda el valor que tiene todo este arte decorativo y que realmente aprecie todos los valores artísticos y culturales que encierran cada una de estas piezas. Cada uno de los objetos que llegan al Bazar tienen un significado. Cuando tú hablas y haces la referencia a las familias, pues todos recordamos cuando en las ocasiones especiales era la vajilla, era el cristal o recordamos aquellos objetos como los bronces, como el juego de té que tenía la mamá o la abuelita. Cucharas, vajillas, espejos y un sinfín de número de elementos hacen parte de la exposición para quienes desean conocer y comprar. Los coleccionistas encuentran aquello que complementa su colección. Las personas que por cualquier eventualidad perdieron una pieza de su vajilla o del cristal o algo, en muchas oportunidades encuentran el repuesto en el castillo, por decirlo de alguna manera. Y hay otras personas que necesitan decoradores, en fin, personas que en este momento, arquitectos, que en este momento tienen a su cargo el amoblamiento de espacios contemporáneos, pues siempre buscan la pieza que le va a dar un toque diferente a esa decoración. El Bazar de Antigüedades y Obras de Arte estará hasta finales de mayo en la Sala de Exposiciones del Museo El Castillo. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.